¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo muy pero que muy importante porque Hace unos días, amigos y amigas, me di cuenta Gracias a... no sé quién fue Realmente por Twitter, pero bueno, básicamente Por Twitter pusieron un cambio Bastante, bastante interesante, que lo más seguro Es que se venga para esta primera temporada de este año 7 Demon Veil exclusivamente Para Tachanka Que bueno, engloba un poco más lo del tema de las miras Que por cierto, ayer Tuvisteis un vídeo sobre el tema de cuál es La mejor mira a corta distancia para jugar Lógicamente a partir de Demon Veil Que es cuando vamos a tener disponible Pues lo que vais a ver a continuación Porque sí, le han puesto algo para La ametralladora de Tachanka Algo que va a cambiar por completo Yo diría, este... Bueno, el pick de este personaje, yo creo que Incluso se va a utilizar más Su ametralladora por esto, estoy completamente Seguro, aunque sí que es cierto que la mira Que teníamos anteriormente con la ametralladora De Tachanka no era nada mala, pero Sinceramente esto es un plus más Y la verdad que me encanta mucho Así que nada, gente Básicamente es Lo del tema de que ahora Tachanka, la ametralladora principal De Tachanka Tiene todas las miras de corta distancia Disponibles para Poder equipársela, como digo A su ametralladora principal Esto es algo que nunca antes habíamos visto En la ametralladora de Tachanka Como he comentado antes Tachanka siempre ha tenido una mira base Para su ametralladora y nunca Se la podías cambiar No tenía otra como tal Y ahora por el tema este De que las miras Pues todos los personajes Que tengan todas las miras largas Todas las miras largas Ahora un personaje que tenga Una mira punto rojo Pues ya tiene todas las miras De corta distancia Disponibles para utilizar Pues ahora Tachanka Pues tiene también esta opción De poder jugar Con cualquier mira De corto alcance Esto es una completa barbaridad Sinceramente me encanta Creo que he dicho Alcance No, no, alcance no Alcance, perdón La verdad que simplemente eso Me parece una completa locura Incluso ahora Podríamos verlo en partida En una, yo que sé En un duelo por equipos Ver cómo es esta ametralladora Con una mira que no sea realmente La reflex de Esta tan típica Que siempre ha tenido Y que nunca antes Pues habíamos probado esta ametralladora Con una mira normal Así que nada Vamos a ponernos Yo que sé La holográfica o esta mismo La reflex C Y nada Vamos a probarlo En un duelo por equipos ¿Vale? Es que mira que raro Se ve con otra mira Que no sea la suya Bueno Dejadme vos con los comentarios Si sabíais ya De este cambio Como digo Lo implementaron En la última actualización De OSTENICAL T-SERVER Hace unos 2-3 días Así que sí Esto muy probablemente Venga para esta primera temporada De OneMail Así que nada Vamos a jugar una Una partida duelo por equipos Y vamos a ver que tal Venga va Pues vamos allá amigos Venga va Tengo unas ganas brutales No sé vosotros Tío Pero sinceramente Jugar con Tachanga Con otra mira Que no sea la suya Estándar La verdad que me encanta Bueno Me lo notaréis Que estoy un poco Más de lo normal Más contento de lo normal Por el hecho de que Bueno Quieras o no Pues sinceramente Hoy he hecho un examen Muy importante De verdad Que tenía que aprobar 100% Y a ver Os voy a ser sincero No me ha salido Tipo 10 9 Ni 8 Me podría haber salido Mucho mejor Las cosas como eso Lo podría haber mejorado Muchísimo Estoy completamente seguro Pero también estoy seguro De que el examen está aprobado Creo que he sacado Pues una nota normal Un 6 5 y algo Creo que suspension Ni de coña Y sinceramente Pues oye Estoy muy contento Tío Porque era un examen Que me tenía que quitar Del medio Tío Tenía que aprobarlo Si o si Y la verdad Que es una completa locura Pero bueno Vamos a darle caña Amigo Os voy abajo Jugando con Tachanga Con otra mira Que no sea la suya Que completa barbaridad Tío Que guapo está La madre que me parió Eso si voy a estar Holdeando Más ángulos de lo normal Porque Sinceramente Sinceramente Es una escopeta Perdón Una metralladora Que Ay que pena Es una metralladora Que apunta bastante Bastante lento Así que voy a tener Que holdear Bastante lo que es Ángulos y tal Así que Bueno Espero que lo entendáis Tampoco voy a estar Campeando modo Jesucristo Pero me entendéis Ojo Me va a venir Un pavo por aquí Vale Eso es Vale Ahora por el frente Ojo Vale Vale No Vale Ok Lo bueno de esta metralla Ahora Es que mata muy rápido Y eso lógicamente No Perdón Ha sido mala mía He fallado mucho ahí Gente Pero bueno No pasa nada Tú me gusta Vamos al lío Tú Ojo aquí Enfrente Que quiero ir apuntando Tío Vale Ojo arriba mío Vale Está en arriba mío Está en arriba mío Chavales Este mordo Uy que pena Tío Jugando con escopeta Que cerdo Bueno venga va No va a ser una partida Nada del otro mundo Es la primera Como salga La voy a subir Porque tampoco tengo mucho tiempo No me he preparado nada Para hoy Por el tema este Y le saben de los cojones Así que bueno Mira como está campeando Mi compañero Que puto cerdo Cerdo de cuidado Ojo Muerto esta Muerto el otro No me jodas tío Sigue ahí El smoke tío Pero esto que es Vea va Tú Mira este Ese puto pesado de mierda Vale Me sube aquí Vamos a ver si vemos algo Si sube Vale Ojo atrás Para venir Tres Ha limpiado Bro Pero ese pago tío Ya va Pusarme ya por aquí Que se que me vas a venir A ver temprano Tío ese smoke tío Pero ese smoke ¿Quién es bro? El Digo smoke El bill Tío no me viene nadie por aquí ¿Qué pasa tío? Bueno No viene nadie por aquí Bro Tienen que venir ya por aquí ¿Qué cojones? No hay nadie Bueno vale Y justo cuando me muevo Me piqué a este Increíble Me gustaría gente cambiar de mira A ver si ponemos rápido Y cambio de mira tío Para que probéis Para que veáis otra mira Con la metralladora Vale Nada Tiene muy Tiene mucha Tipa cadera Esta metralladora No vale para nada Vamos a ponernos otra mira Va Me voy a poner la mira punto rojo Es la mejor Mira a corta distancia Si queréis un vídeo Jugando con ella Hablando con ella Sobre ella Perdón Hablando con ella No Lógicamente Vamos a probarla Va What Hostia Tiene como Como en este Tú que guapo Como la tío Dios Como se ve No Que pena tío Hostia Que guapo Esta mira loco Esta mira con esta metralla Ahora no debería ser así Yo creo eh gente Os lo digo ya eh Ay que pena Me ha visto los pies No os trae Igualmente Estar ahí aguantando Es de muy cerdo tío Es de muy cerdo Va Ok Profa Va 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 a pusear aquí eh No tío Es que tarda mucho En apuntar chavales Tío Que mala suerte loco Que mala suerte Tarda mucho en apuntar Chavales Esta metralla tío Es lo único malo que tiene Tarda mucho en apuntar Ay Dios mío La madre que lo parió Puto villo tío ¿Cuánto vamos? 15-10 Va A ver si luego cerramos Aunque Que ese Un 20-12 Saus El tío no viene No viene a nadie Tío Estoy teniendo Todo el mal Temen de mi vida Tío Vale Bro No Nos hemos matado Los dos a la vez No me lo puedo creer Bueno chavales Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que ha estado Muy guapo Este game Encima quedamos primeros Así que oye Está muy pero que muy guapo La verdad que esto Para Tachanka Le viene muy pero que muy bien Like, suscripción Se agradece muchísimo Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis que opináis Nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Adiós 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 Adiós